Ecuadorianos, cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo. El objetivo del referéndum del pasado domingo siempre fue escucharlos, sea cual sea su pronunciamiento. En esa manifestación, en ese acto de expresión popular, anidan las respuestas y soluciones a los principales problemas que nuestro país atraviesa. No tengo ninguna duda de eso. Tenemos la certeza de que, más allá de los resultados de la consulta popular, la gran mayoría de ustedes desea y anhela un país mejor. Y creemos que votó con la seguridad de que su decisión contribuía a ese noble fin. No tengo dudas. Si juntáramos a quienes votaron a favor de las ocho propuestas y a quienes lo hicieron en contra, las demandas de todos son las mismas. Más seguridad, mejor educación, mejor salud, más trabajo, mejores empleos, mejores salarios y reducción del costo de la vida. En síntesis, todos queremos cambiar el Ecuador para bien. Esa es mi fe inamovible. Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido, nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente. Este presidente acoge ese llamado y, como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Lo hago con la responsabilidad que me cabe por haber sido elegido para regir los destinos del país durante cuatro años y con la certeza que siempre tuvimos de que todas las fuerzas políticas democráticas tienen que aportar su mirada en ese proceso. Desde ya, a quienes recibieron el respaldo popular en los comicios seccionales, les extendemos nuestra felicitación e invitación a trabajar en conjunto. Las delicadas tareas que les han sido encomendadas exigirán de su máximo compromiso y dedicación. Y para ello, el gobierno del Ecuador tendrá la mano extendida para colaborar con ustedes en lo que esté a nuestro alcance. En lo que a mí respecta, estoy convencido de que los ejes que planteamos en el referéndum son centrales para la construcción del Ecuador que merecemos y que son mayoritarios también entre muchos de quienes votaron no. Tres pilares de cualquier sociedad justa, democrática y libre. Acepto que la mayoría no esté de acuerdo que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum. Pero creo que los ecuatorianos debemos darnos un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política. Un fenómeno cada vez más consolidado y preocupante. Lamentablemente, en los últimos años se ha instalado en nuestro país una cultura política que ve en quien piensa diferente a un adversario, a veces incluso a un enemigo. Pero esto no es así. Es en nuestra diversidad donde debemos encontrar los puntos de partida. Así como la materia prima, desde la cual construir una propuesta superadora, un Ecuador que contenga las aspiraciones de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que genuinamente quieren construir un mejor país y que son la gran mayoría. En un Ecuador nuevo, un Ecuador de futuro, debemos lograr que las campañas vayan más allá del personalismo, que desdibuja el contenido real de aquello que se debate, así como sus beneficios para la gente. Esta es una lección que debemos adoptar todos y en la que el gobierno se incluye. Finalmente, aunque seguimos creyendo en los ejes de esta consulta, también es cierto que el bienestar futuro del Ecuador no pasaba ni pasa exclusivamente por ella. Hay todo un horizonte de temas urgentes que estamos atendiendo y oportunidades que estamos creando. Hoy, nuestro compromiso con los ecuatorianos se hace aún más firme en seguridad, en creación de empleo, en la expansión de la asistencia social, en infraestructura hospitalaria, en la sana nutrición de nuestros niños. En una democracia sana, ningún resultado es definitivo. Es natural que nuestra vida colectiva se renueve y evolucione con el tiempo. Lo verdaderamente preocupante debería ser que esto no suceda. Lo verdaderamente maravilloso de la vida democrática es que cada día nos brinda una nueva oportunidad de servir y acercarnos a la gente. Y yo les aseguro, compatriotas, que este gobierno no faltará a su compromiso con ustedes. Este gobierno toma este referéndum como lo que siempre fue. La oportunidad de escucharlos, de aprender e incluso de reconectar con ustedes. El trabajo seguirá sin descanso, con renovado fervor y dedicación. Somos un gran país que nadie nos pretenda convencer de lo contrario. Solo nos falta plasmarlo en un proyecto común. Es necesario que entre todos podamos encontrar los acuerdos fundamentales, priorizando siempre el bienestar y la tranquilidad de las y los ecuatorianos. Debemos sellar los consensos elementales como sociedad. Al margen del gobierno y del Estado, si nos ponemos de acuerdo, nos espera un gran futuro. Tenemos el deber de fundar el Ecuador que permita dar respuesta a todos nuestros anhelos y nuestros sueños. Ese es el mandato que nos ha dado la historia y no podemos fallarle. A partir de hoy, pongámonos a trabajar juntos para lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!